Debo decirte Yumi, el 20-21 fue un gran éxito muejejejeje. Es cierto Ami, pensemos en todas las cosas que hicimos en este 20-21. Bueno, empezamos con el de la actuación dramática de Don Ramón, igual al chavo. Y también el super coscorrón a Mauri jajaja, después, le cerraron su cuenta y fue una triste tragedia. Bueno, vamos a recordar la intro del canal, que fue un éxito en la realidad, en donde vemos a ese amigo como se cae del logotipo y no hacía reír. También recordando en este vídeo de Serena su render partió al rayo McQueen a la mitad, se veía a Rentro con ella a punto de salir, hablando sobre los... Perdió sus ruedas traseras, al ver su reflejo después estaba Rentro que decía que iba a quemar vivo al director. Y recordando el ahora si te descalabro los cachetes, decía, ahora estás olvidando esto verdad, lueyo, o no ahora si te descalabro los cachetes, jajaja hizo reír esta cosa. También recordando la épica pelea del rayo McQueen en el puente, donde él estaba en busca de Francis, y dejó un choque en el puente. Y no podemos olvidar del Sally's Best Day Ever Effects y la Julia que huele enojada, diciendo I don't think you girls get it jajajaja, esas cosas no podremos olvidar. Recordando los vídeos de Sharkbush Round and Round vídeos y el Antimatter Pitch que lo hizo y Sharkbush detalló Fanatic que le gustan de esos vídeos. También vamos a recordar el alerta de Mugre Effects en varias inspiraciones de otros vídeos que son editados. Y los vídeos Angry Birds Antimatter Pitch, y los vídeos de Maggie y Pupert editados y efectos buenos. Y la Princess Candy viviendo Princess Candy size class kick supo y la Princess Candy cantando class kick in efectos. Y el kick de Woody Effects en varias inspiraciones. Kick the body, 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 kick the body. Y la Nelly 6 NLL, y en efectos editados con nuestros propios efectos, y Daisy D23 diciendo o not en vídeos editados, y series de castigo. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.